Hola, soy Jeff de Home Renovation. Bienvenidos a nuestro canal que está diseñado específicamente para los dueños de casas en mente, para enseñarles cómo hacer cosas en sus casas y obtener resultados profesionales. Hoy estamos abordando estructura. En este caso particular, estamos construyendo un cobertizo, pero todas las técnicas que vamos a utilizar aquí es buena para hacer estructura de sótanos, porque estamos en una loza de concreto y no importa si estás afuera o en un hoyo, todo es la misma cosa. Cuando estás haciendo estructura sobre una loza de concreto, necesitas dos tipos diferentes de madera. Una es madera regular y la otra que necesitas es tratada. Y la razón por la que quieres madera tratada es porque el código de construcción te permite usar esta, como tu placa de abajo, en el contacto directo con el concreto, para que no succione la humedad por el concreto y dentro de tu pared. Cuando construyes de esta manera, tú realmente tienes una barrera de humedad entre tu concreto y tu abeto. Para que el moho que naturalmente ocurre en la madera no pueda crecer. Porque si estás afuera en una loza de concreto, como estamos nosotros, o estás haciendo estructura en tu sótano, es la misma ciencia. Y si lo haces así como te vamos a mostrar hoy, serás capaz de estructurar cualquier cosa en tu casa. Una de las cosas que nos gusta hacer en nuestro canal es mostrarte técnicas, consejos y trucos que involucran herramientas básicas, porque la mayoría de los propietarios o aficionados no tienen una variedad de herramientas para trabajar. Por ejemplo, en muchos videos de estructuras verás personas trabajando con pistolas clavadoras automáticas y esas son geniales. Si tienes una, sin falta, ayúdate. Te acelerará las cosas un poco. Pero se están manejando en $400 dólares. Si no tienes un buen compresor o no tienes $400 dólares extra para poner en el costo de construir solo un cobertizo, no querrás ir a comprar una de esas cosas. Te mostraremos técnicas, taladro y tornillos básicos y también te mostraremos cómo usar un martillo y clavos. Sé que es un poco anticuado, pero la verdad es que es un poco en la misma velocidad. Así que cualquier cosa que estés más cómodo usando. Pero antes de empezar, solo pensemos, querrás tener el diseño de tu cobertizo. Típicamente he visto todo tipo de cobertizos construidos como graneros. Todas las paredes son del mismo tamaño y tiene un techo puntiagudo así. Eso es mucho trabajo para construir un cobertizo con ese tipo de diseño de techo. Así que lo que haremos será un poco diferente. Les daré una idea de lo que va a pasar. Digamos que este poste a este es la medida de nuestro cobertizo. Esto es como de 8 pies de alto. La vamos a construir con la pared en el costado de atrás del cobertizo a 7 pies y la pared al frente a 8 pies. Así que tenemos una pendiente. Eso facilitará la remoción del agua hacia la parte de atrás del cobertizo, pero también la hace muy fácil de construir y solo tienes que construir una inclinación para el techo. Esto es por lo que voy a mostrarte esta técnica. Porque construir un cobertizo no tiene que ser una obra de arte. Y la primera regla de diseño es asegúrate que funcione. No hay necesidad de hacer trabajo extra en construir un cobertizo con dos inclinaciones diferentes en el techo. Así que haciendo una inclinación, realmente podemos ahorrarnos mucho dinero en lo que tenemos que usar materiales extra y tirarlos a la basura. Y eso te ahorrará tiempo y dinero y te dará una gran apariencia. Vamos a terminar esto con una buena madera tratada de 1x5 recorriendo el borde del techo. No vas a ver ningún techo. Será elegante, será bonito, será funcional, será barato, será rápido. Quédate con nosotros. Acabamos de cortar nuestras tablas. Tenemos nuestra distribución aquí. Tenemos madera tratada 2x4 de 10 pies de largo. Y luego estas las cortamos para que nuestro total al exterior fuera 7 pies. La razón por la que estamos haciendo eso es porque nuestro elemento de diseño, nuestro techo, va a extenderse al borde frontal de esta losa. Tendremos un par de postes para recoger el peso. Y tendremos una zona para sentarse aquí también. Nuestros elementos aquí son, tendremos una puerta en el medio, tendremos una ventana a cada lado y tendremos una puerta lateral por acá que se abre y podrás meter una cortadora de césped con facilidad. Si puedes traer la cortadora de césped por una pared exterior, realmente te puedes ahorrar un montón de espacio. Tener que meter tu cortadora por la puerta principal ensucia todo y te previene de tener un cobertizo limpio porque necesitas espacio para moverla o estás siempre en el camino. Así que vamos a tener una pequeña puerta lateral aquí con una pequeña rampa lateral. Vamos a construir eso por separado, pero volvamos a la estructura. Necesitamos entender qué vamos a construir. La manera de distribuir es simple. Básicamente es todo sobre visualización, pero nosotros no tenemos un plan. Todo sale de aquí. Vamos a ir con nuestros 10 pies por nuestros 7 pies. Eso es simple. Y vamos a cortar nuestra placa y ponerla en su lugar. Ten una idea. ¿Voy a estar feliz con eso? ¿Es eso muy grande? ¿Es eso muy pequeño? Luego de tener todas esas preguntas estarás listo para empezar porque esta estructura aquí, esta placa, este es el primer paso que necesitan. El siguiente paso es hacer la misma estructura para la parte de arriba de las paredes y solo cortas todos y los dejas puestos también. En nuestro esfuerzo por mantener las cosas bien simples, si tienes una sierra circular, te voy a mostrar cómo puedes cortar toda tu madera y no tendrás que instalar una sierra de inglete. Solo toma tu medida, pon tu marca en la madera, lleva a tu pequeña escuadra aquí o triángulo como yo lo llamo, porque parece un triángulo. En todo caso, en tu sierra vas a tener una línea de trabajo que marca cero donde la cuchilla corta y querrás colocar eso en tu marca y mover el triángulo justo a la guía, justo a la protección. Y usaré esto presionándolo contra la estructura para que sea mi guía de corte, así corto derecho por la madera. Ahora, eso te da un corte perfectamente recto, nada se tuerce, nada tiene un ángulo, todo está siempre perfecto porque no estás cortando a mano alzada. Esa es una gran técnica y quieres construir un cobertizo o quieres hacer estructura, puedes usar esa técnica, solo te toma un par de segundos por corte y honestamente te ahorrará un par de cientos de dólares. Tenemos los cimientos para nuestra edificación de hoy, tenemos todas nuestras paredes, placa de arriba y abajo y ahora es cuestión de construir cada pared individual. Tomaremos nuestras piezas y las acomodaremos a un lado por ahora, así tenemos espacio para construir sobre nuestra losa y luego levantar todo en su lugar mientras vamos. Es muy importante cuando haces la estructura saber cómo marcarla y es fácil porque estamos usando madera tratada para la parte de abajo y madera regular para la parte de arriba. De lo contrario, deberías marcar abajo y arriba, solo para no confundirte específicamente si vas a estar poniendo puertas o ventanas. Básicamente, lo que haces es colocarlas al ras en el extremo, pasa tu cinta por la madera. Para todo el que no tenga un conocimiento de materiales de construcción, aquí es donde realmente necesitas entender la técnica de construcción que utilizamos es acomodar los materiales que vamos a instalar hasta el final. Justo aquí son 48 pulgadas y eso es realmente importante porque si nuestra madera es de una pulgada y media de grosor, esto representaría todo el grosor de un pedazo de madera. Está esto marcado en el medio. Cuando ponemos nuestra hoja son 4 pies, queremos tenerla terminada en la mitad del poste para que podamos clavarla, poner la siguiente y luego tener una superficie clavada para esa también. Así que cuando marques esto, vamos a ir 4 pies en el centro, cada 16 pulgadas en el centro. Así que todos estos estarán en cuadrados rojos. Realmente puedes marcar el centro de todos tus palos arriba y abajo donde están todos estos cuadrados rojos y eso te ayudará a asegurarte de que las cosas vayan bien. Constructores profesionales harían esta estructura de esta manera, marca encima de 3 por 4 y luego ponen una X donde va la madera. Yo marcaré el costado de la madera. Cualquiera de esas dos técnicas funcionan bien, siempre y cuando uses alguna. Asegúrate de que puedas terminar con el centro de la madera en el cuadrado rojo. Ese es realmente todo el secreto, comprar una buena cinta medidora en la que seas capaz de entender lo que estás haciendo sin tener que hacer la matemática mientras trabajas. Y por supuesto, el final de cada pared tiene un palo también. Eso es lo que estoy diciendo. Y ahora, esta es la marca central. Estoy usando dos sistemas diferentes aquí, solo para demostrar. Si estás marcando el centro, pon la pequeña C para recordarlo. Esa es la línea central. Lo que tenemos que hacer es calcular cuántas piezas tenemos. Recuerda, nuestra pared trasera será de 7 pies terminada, así que tenemos que tomar nuestra medida de 7 pies menos la placa de abajo y la placa de arriba y una segunda placa de arriba. Y la razón por la que usamos dos placas de arriba es porque cuando levanten esta pared, la estructura está separada cada 16 pulgadas. Hay mucho peso viniendo del techo y en esta placa de arriba. Y si no alineas todas tus vigas de tu techo con estos postes exactamente, entonces la transferencia será entre ellas y estas se empezarán a inclinar. Las cosas comenzarán a romperse. Duplicando la placa de arriba, añadirás suficiente fuerza para transferir esa carga a los postes. Así que cuando construyas tu techo, no tendrás que preocuparte sobre estar perfectamente alineado con la estructura de la pared. La altura total de la pared va a ser 7 pies, lo que son 84 pulgadas menos 3 piezas de madera y son de una pulgada y media cada una. Eso hace 4 y medio. 1, 2, 3, 4 y medio son 79 pulgadas y media. Y eso es qué tan largo serán nuestros postes. Así que lo que haré será marcar 79 y medio en mi madera. Así no me olvido. Y el número de piezas de esa longitud que necesito. Así que ahora puedo venir a mi pila y puedo hacer todas mis marcas. Y no voy a olvidar cuál es mi medida. Estaré usando un marcador negro para hacer mis marcas hoy, solo para que se vea mejor en cámara. En un día brillante como este, puede ser muy duro ver una marca de lápiz. Puedes ver lo eficiente que es tener tu sierra justo al lado de tu pila de madera. Levanta la escuadra, agarra la sierra, alinéala, presiona, agarra la siguiente. Solo recuerda, cada vez que cortes tu madera de esta manera, todo lo que sea menor a 15 o 16 pulgadas, manténlo en una pila separada. Te será muy útil cuando estés haciendo tu estructura estabilizadora de tus paredes o cuando estés haciendo pequeños trabajos en las vigas o en la pared lateral. Este tipo de cosas es como oro, así que manténlo organizado y no te adelantes o lo botes todo. Tengo mis 9 piezas de madera básicamente dispuestas en la posición donde van a ir. Y todo lo que tienes que hacer aquí es tomar tu placa superior, caminar al otro lado y comenzar a clavarlo todo junto. Acabo de recordar que con mi madera dimensional, cada 2 pulgadas de la madera dimensional recibe un tornillo o un clavo. Así, un 2 por 4 son 2. Si estás construyendo tu cobertizo con un 2 por 6, por alguna extraña razón, querrás tenerlo increíblemente fuerte. Asegúrate de usar 3 tornillos. Dos no serán suficientes para prevenir que los postes se giren todo el tiempo. Muy bien, si tienes la línea central, alinéala con el centro de la madera. Y como dije, hay dos formas de hacer esto. Puedes atornillarlo o puedes clavarlo. Si vas a usar un martillo y clavos, te sugeriría que te pares en ambas piezas de madera. Y si no estás acostumbrado a esto, usa botas con punta de acero por si te equivocas. También he visto a muchas personas que piensan en sentarse aquí, sostener la madera en su lugar y mover el martillo de esta manera. Solo recuerda, si te equivocas, piensa a qué le vas a pegar. Esta es una técnica muy rápida. Si estás cómodo, si no lo estás, solo usa los tornillos. Aquí hay un pequeño truco para ustedes. Cuando estás trabajando con un taladro, uno de los beneficios es, si tienes un pedazo de madera así de torcido, puedes alinear la parte de abajo. Ok, atorníllala. Y luego puedes usar esta garra que está en la parte de atrás del mango. No todos los martillos tienen esto. Me gusta este martillo por esta razón. Esta pequeña garra realmente te da la habilidad de agarrar la madera y girarla y forzarla en su lugar en cualquier dirección. Con esto girado, solo se pasa un poco de donde es perfecto introducir tu tornillo. Y cuando termines, mantendrá tu madera bien y derecha. Ahora que tenemos nuestra pared hecha, estamos listos para acabarla. Lo que queremos hacer antes de levantarla en su lugar es tener la superficie exterior puesta. La razón para eso es porque las tablas son típicas tablas de exterior para cobertizos. Viene preimprimada, así que este es el panel exterior. Está básicamente diseñado para lucir como madera, pero es como una tabla prensada. Puedes echarle una mirada a la parte de atrás. Es solo madera aglomerada y el frente ha sido manufacturado para lucir como si fuera un lindo panel de madera. Hay una línea de 48 pulgadas. Ese es el medio del poste. Eso es lo que pasa si pones la primera al ras de la esquina. Puedes clavar todo hasta arriba en esta y es más chimbrado. Realmente es más como superpuesto. La siguiente pieza en realidad va a sola para esta y subirse sobre este pequeño bulto elevado justo hasta acá y también tendrá una superficie clavada sobre ese mismo poste, porque fijamos el medio del poste en las 48 pulgadas. Así que esto funcionará perfectamente. Esta es la razón por la que si entiendes tus materiales de construcción y cómo se instalan y solo sigues la técnica de estructuras, de dejar todo en el centro, a 48 pulgadas estarás más que bien. Ahora estas láminas son de 8 pulgadas de alto, así que es más de lo que necesitamos. Vamos a ir a cortarla. La forma más fácil de hacer esto es solo apoyarte en tu pared, agarrar tu nivel, alinearlo con tu placa de arriba y haz una marca como de una pulgada de alto, porque no olvides que vamos a usar una segunda placa de arriba. En este caso, solo estoy siguiendo la sombra porque eso me funcionará bien. Voy a cortar aquí. Cuando estés pensando en tus cortes finales para tu pared exterior, debes tener todo tu plan de diseño solucionado. Vamos a ir muy estilo Nueva Inglaterra aquí. Vamos a usar piezas de moldura en la parte de abajo, en la parte de arriba, solo para cerrar todo y obtener una buena apariencia. No debo tener mis cortes perfectos, solo tenerlos muy buenos y dejar que los acabados hagan el resto del trabajo. Cuando cortas algo delgado, ajusta la profundidad de tu cuchilla. Ok. Algo más delgado. Eso prevendrá que la cuchilla se sobrecaliente y que se vaya sobre ti. Pongo mi cero en la marca y solo voy a seguir y voy a mantener este cero en mi marca todo el tiempo. Vamos a guardar eso para después por si acaso. Esto es una imprimación, no un acabado de pintura. No va a tener protección contra los rayos UV. Solo se asegurará de que mientras estás construyendo y sigues un par de semanas después de eso, no va a destruirse si recibe lluvia. Es muy importante que pintes tu producto final. Es importante ver que mi suelo acabado está aquí. Traigo la tabla como un cuarto de pulgada más afuera del borde y eso es intencional. No quiero que esta pared de tabla entre en contacto con el concreto. Nuestra protección de la humedad absorbiéndose es esta madera aquí. De esta cosa nos queremos asegurar de dejar esta brecha de aire así que no tengas contacto directo y todo lo que tienen que hacer, llevar uno de sus clavos. Ok, ahora como vamos a ir, esta es la parte de atrás primero que todo y vamos a tener acabados finales. No tienes que ser exacto aquí y usar un punzón de clavos. Puedes poner esto justo por la parte gruesa. Notarás que estas ranuras están alineadas con mis clavos. Estas tablas están diseñadas de manera que la ranura de la tabla está alineada con todo a 16 pulgadas al centro. Así que realmente puedo ir y clavar en el medio de la tabla también, lo que es perfecto. Sé que cada dos ranuras va a haber madera ahí. Una vez entiendas que los materiales de construcción están diseñados para ir juntos, será mucho más como Lego, pero tendrás que usar un martillo no es tan intimidante. Lo que yo recomiendo es usar tus 16 pulgadas como una regla. Cada 16 pulgadas vas a querer poner un clavo y cada 16 pulgadas arriba también. Ahora una de las mejores maneras de introducir la cabeza de tu clavo. Toma tu martillo, ponlo en la cabeza de ese clavo y solo empújalo de esta manera. Úsalo como un punzón de clavos. Esa es otra herramienta que no vas a necesitar comprar. Para poder enderezar tu pared, después de haber terminado de clavar la parte de abajo, empuja esto y déjalo bien y al ras con el exterior de la pared. Esta es la esquina exterior, la que ras bien y al ras. Recuerda, cada dos ranuras va a haber madera ahí. Ahora no necesito clavar este borde exterior porque voy a estar superponiéndolo y luego pondré un clavo en la siguiente pieza. Vamos a dejarla cortada y lista. Aquí hay un dato interesante para ustedes. Todos los kits que hay ahí afuera para armar cobertizos generalmente usan este mismo material de tablas. Así que no caigan en la idea de que el kit les está dando algún valor por su dinero. Creo que te encontrarás con que cuando le pones precio a esto, este modo particular de hacer las cosas realmente será un poco más barato que comprar el kit. Esta es la misma tabla de acabado que viene con los kits de fabricantes grandes. Solo estoy tratando de mantener todo bien y derecho. Es justo en el traslapo, justo en la superposición. Estoy yendo a través de las dos piezas de madera dentro del poste, así que estoy usando un poco de ángulo solo para asegurarme. El secreto aquí es, cuando pintes, las cabezas de todos estos clavos van a ser cubiertos. Desaparecerán en el trabajo de pintura. Como tenemos la superposición, los materiales están diseñados para ir unidos unos con otros. Sabemos que va a haber madera cada dos ranuras. Estoy usando un clavo de espiral galvanizado de dos pulgadas y la razón por la que estoy usando eso es porque es un clavo de exterior. Y me gusta tener algo de carne en el material al que estoy adhiriendo la pared. Puedes ir con algo más corto si quieres, pero me gusta esta por el tamaño de la cabeza. La manera como vamos a medir la última tabla es desde afuera y entrando. Ok. Y recuerda, esta ranura tiene este pequeño detalle. Sabemos exacta la medida. Viene a 23 y 3 cuartos. Debería ser exactamente lo mismo al otro lado. Si está todo derecho, 23 y 3 cuartos. ¡Uh! Estoy 1, 16 fuera. ¡Uh! Ok. Como estamos terminando las esquinas con madera, vamos a quitarle un poco a propósito. Vamos a ir con 23 y 5 octavos en su lugar para tener un buen ajuste y que sea más fácil poner mi soporte después. Recuerda, tenemos una pared de 10 pies en la parte frontal de la construcción y es un poco menos de 24 pulgadas lo que vamos a cortar. La otra mitad de esto lo vamos a querer guardar para el frente de la construcción. Cuando mido desde el borde de este detalle, 23 y 5 octavos, verás que es justo al lado de la ranura. Así que en vez de marcar la línea, solo voy a seguir con la cuchilla de mi sierra y cortar eso. importante saber, antes de cortar la siguiente tabla, el frente de esta construcción será de 8 pies, así que quisimos cortar esto antes de cortar la altura. vamos a clavar la parte de abajo y luego voy a clavar la parte de arriba al otro lado, asegurándome de que mi junta esté cerrada. les voy a enseñar a todos aquí un pequeño truco. Cómo levantar tu pared por ti mismo e instalar tu refuerzo sin que colapse sobre ti. Básicamente, vamos a poner un tornillo acá adentro, no muy apretado, casi como una bisagra. Cuando levante la pared, esta pieza de madera va a quedarse en el suelo. Haré otro tornillo como una bisagra al otro lado. Después de levantarla, puedo agarrar esta pieza que está bisagrada y la puedo levantar y atornillarla a la pared y mantener todo en su lugar. Para poder hacer eso, querremos marcar la mitad de la profundidad del 2 por 4, que es de 3 y medio, y eso es 1 y 3 cuartos. Entonces, 1 y 3 cuartos ahí, 1 y 3 cuartos aquí. Ese es exactamente el punto medio de esas dos tablas. Y si metemos un tornillo en ese lugar y acá, se mantendrá en la posición perfecta. Y mira, giras de regreso sobre la tabla. Cuando destornilles, sosténlo abierto ahora es una bisagra. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Esta es la parte loca. Para que esto funcione, debo tener esta tabla de esta manera. Así que querrás tener una idea de dónde querrás tenerla. y luego solo suéltala. Y luego atornilla un tornillo ahí. Bien y suelto. Ahora todo se mueve independientemente. Ahora solo levantamos el muro. Mira la parte de las bisagras. ¿Ves? Nada pasa ahí. Ok. Sostengo el muro. Voy a intencionalmente poner la pared inclinada solo un poco. Y quiero eso porque no quiero que tenga la tendencia a caerse en la otra dirección. Eso estaría mal. Ok. Aquí vamos. Eso no irá a ningún lado. Como construimos el muro con madera cerrada, no voy a poner mi segunda placa. Más tarde. Puedo atornillarla desde abajo, pero debería encontrar una derecha. Aquí vamos. Solo recuerda, cuando pides materiales a domicilio, no van a darte el mejor de la pila. Y la realidad es, veo personas todo el día revisando cada pedazo de madera, yendo a través de esa pila, como si de alguna manera merecieran la mejor madera del mundo. Van a llegar a casa, la van a poner afuera, va a llover ese día, va a estar igual de torcido que todo lo demás. Háganse un favor y no pierdan su tiempo. Porque no unes todo junto. Torcida, madera recta, es todo lo mismo. Esta es la pared de 7 pies de altura de cobertizo en la parte de atrás. No necesitas tener una pared de 6 pies con un pico de 8 pies y volver a una pared de 6 pies. Con entrada pequeña, vamos a ir con 7 aquí, 8 pies aquí, vamos a tener montones de espacio. Puedes tener almacenamiento sobre tu cabeza. Este es un gran diseño, porque ahora cada parte de esta pared no es más alta que este panel salido directo de la fábrica. Esto es importante, porque si haces una pared con faldón y con un pico, tendrías que hacer todo tu cobertizo muy corto o comprar piezas extras de esas tablas exteriores para cubrir ese faldón triangular en la parte de arriba. Por eso, este diseño funciona, es tan fácil y simple. Por fin, nos toca almorzar. Y mientras compramos, vamos a ponerles un timelapse y solo seguiré construyendo y nos veremos. Ahora que tengo esa esquina amarrada, voy a traer todo esto en su lugar y usaré tornillos para apretar todo junto. Esto es increíble, porque los tornillos realmente acercarán las cosas. La madera, como vamos a acabar la última pared, es armándola en su lugar, en el suelo. Solo vamos a abrir los muros más de 90 grados midiendo nuestra tabla de 10 pies. Aquí vamos. Hagamos una pequeña actualización de lo que estamos haciendo. Esta es nuestra pared trasera. Este es nuestro corte de 7 pies, doble placa, porque esa será la parte trasera de nuestro techo inclinado. Eso transferirá el peso a esto. Las paredes laterales están adheridas, atornilladas, abiertas bien y amplias. Podemos construir nuestra pared frontal dentro de este espacio. Adherí el revestimiento con un voladizo en ambos lados. Cuando ponga esta pared arriba, podré cerrar esta brecha y clavarla junta. Ok. Y eso dejará mi cara frontal al ras con esta esquina y esa esquina. Y luego pondremos las molduras. La razón por la cual estas están completas es porque nuestra línea de techo va a algo como esto. Con un ángulo y hasta que tengamos la pared frontal construida y tengamos ese ángulo definido, no queremos intentar cortar esa tabla. Es mejor hacerlo después. Con una sierra podemos cortar esta marca y luego ir desde el interior. Estará más que bien hacer eso antes de poner el techo. Luego vamos a agregar un poco de estructura al interior de eso también. Así que no nos adelantemos. Vamos a construir la pared frontal con los ocho pies completos. Nuestra madera que compramos en realidad es de ocho pies. Si tienes madera disponible en tu zona y es ochenta y dos y cinco octavos, puedes comprar eso más la placa de arriba y abajo te llevará a noventa y seis. Perdón, noventa y dos y cinco octavos más la parte de arriba y abajo es noventa y seis. Eso funcionará bien. Luego puedes agregar la segunda placa por el problema estructural del que estaba hablando y si hay una brecha entre el revestimiento frontal y la parte de arriba, vamos a estar añadiendo las tablas de uno por cuatro en todas partes para cubrir las brechas. Tenemos mucha flexibilidad. Es por eso por lo que este diseño es perfecto para propietarios. Vamos a construir la pared frontal. Paramos aquí nuestra producción para hablarles a ustedes a la cámara. Es porque vamos a hacer una puerta y dos ventanas. Ahora, hay una variedad de diferentes tipos de ventanas que pueden comprar para un cobertizo. Puedes comprarla para tener un marco regular y que tenga un borde para clavos en ella y pienso que si compras o has visto los videos, hay ventanas que vienen con los kits de cobertizos. Tienen un borde para clavos y va sobre el borde de esta tabla y luego tienes que clavar este borde para clavos. Luce horrible. Lo que vamos a hacer es conseguir una ventana. Está diseñada, se llama ventana de cobertizo, está en Home Depot, es parte de su inventario de existencias y tiene un marco exterior de ventana como un montante y es más ancho que la ventana. Así que cuando buscas, va a haber una medida, va a decir 15 por 39 es una de ellas. la medida de 15 es realmente la medida del exterior de la ventana. El marco de la ventana que está por dentro que va entre tus postes es en realidad creo que creo que es solo 12. Esta ventana la puedes cortar dentro de cualquier vacío entre postes y puede solo, si no estás preocupado por tu diseño, puedes tomar cualquier vacío entre postes, trazarlas 39 pulgadas, cortarlas con una sierra, retirar el revestimiento y luego meter esa ventana, introducir un par de tornillos desde el interior y terminas. Lo que nosotros vamos a hacer es porque estamos preocupados por las características de diseño aquí, vamos a centrar nuestra puerta, luego añadir las dos ventanas, así que en vez de medir de izquierda a derecha en esta pared, vamos a empezar por el centro yendo en ambas direcciones para que nuestros vacíos entre postes sean perfectamente simétricos con la puerta y luego hará que sea más fácil clavar el revestimiento después. Vamos a ir con este cobertizo particular, vamos a usar una puerta de estilo granero tradicional, vamos a hacer una linda abertura de 32 pulgadas con una puerta de 34 pulgadas. Lo que quiero hacer es, primero, tomar esta medida, quitaré esto del camino y estas son piezas de madera de 10 pies, esto es de inventario, podemos solo venir y marcar nuestros 5 pies como nuestra línea de centro, esta es un poco brusca y descuidada, vamos a tomar nuestra escuadra aquí, esa es nuestra línea de centro, ahora una puerta de 32 pulgadas, eso son 16 pulgadas, ponemos eso en nuestra línea central y vamos a marcar ahí y vamos a marcar 32, ok, y vamos a tomar nuestra escuadra y vamos a trasladar ese número y pondremos una X que es donde va a ir la madera, eso representa el agujero final, como estamos clavando en un panel de madera como revestimiento, no tenemos que duplicar los postes aquí porque no es una bisagra, vamos con un solo poste, ok, y luego vamos a decir que este es el resto de nuestro espacio, vamos a medir 16 pulgadas en esta dirección, muy bien, ahora si vamos aquí y aquí, eso sería una ventana, eso me deja con 12 pulgadas en el otro lado, pero para mí la ventana está muy corrida a la derecha, preferiría tener una brecha de 12 pulgadas aquí y de 16 por aquí, así que empezaré ahí, midiendo 16, ok, y luego 32 y esta será mi ventana, ahora pienso que se verá mucho mejor, haremos lo mismo al otro lado, desde afuera viniendo con 16 y luego 32 y luego marcaremos el exterior de eso para los postes y esa será la posición de mi ventana, ahora puedes ver que tenemos el centro de nuestra pared para nuestro marco de puerta hasta aquí, va a haber una sección de pared y luego nuestra ventana y como medimos desde el exterior en ambos lados, todo aquí va a ser completamente simétrico, a veces solo necesitas pensar cómo va a quedar terminado, si vas de izquierda a derecha todo el tiempo, tendrás ventanas escalonadas hacia un lado y se verán mal, hago los elementos de esta manera, es más fácil desde el medio y hacia afuera, en todo caso, como vamos a ir con una pared de ocho pies, la cual es la medida de nuestra tabla que está dictando nuestro diseño, placa de abajo, placa de arriba y la siguiente sube hasta ocho pies, estoy quitando ocho pulgadas, eso me dejará una pequeña brecha extra y eso está bien, hombre, está caliente hoy, te lo digo, seguro que no conseguiremos ese calor seco que tienen abajo en el sur por aquí, en ese tipo de calor que te hace sudar solo al abrir tus ojos, estamos a 100 grados en este momento, oh Dios, tengo una sección de 10 pies aquí y debo instalarla de manera que esta pared va a ir dentro de esta, así que el revestimiento si está al ras allí, viene a esta esquina, perfecto, lo que estoy haciendo es básicamente configurar esto a ojo, así que puse las dos piezas grandes y voy a tratar de alinear la cabecera de la puerta, a ver si puedo organizar esto de manera que todo funcione perfectamente, ya veremos, porque odio poner el revestimiento sobre toda la puerta y luego cortarlo todo, eso es casi perfecto, wow, lo que voy a hacer es empujar esto al césped, voy a clavar esta pieza para enderezar la pared, voy a usar esto como mi modelo de medida y luego alinear esto para que las líneas estén en el lugar correcto, clavaré esta y cortaré esta para instalar la brecha y luego será hermoso, wow, vamos a instalar esto, ¿dónde va? Dejar un pequeño espacio ahí, queremos llevar este a donde debería ir y tener estas ranuras alineadas, aquí vamos, ahora que tenemos todo esto cortado e instalado, se va a ver realmente lindo, voy a cortar este poco, aquí, quiero crear el efecto solapado, voy a tratar de cortar este un poco para cuando rompa este, voy a tener un poco de la parte de atrás de esto yendo por debajo de este borde, por eso no enterré ese clavo, voy a tratar de no necesito mucho, solo un poco, verás a lo que me refiero, lo suficiente para obtener esa apariencia, bam, eso será perfecto, tengo mi marca aquí, así que pongo mi línea de cero en ella, voy a posicionar mi dedo a un lado de la tabla, vamos a hacer el corte y vamos a sacar esto a 6 pulgadas del borde de la tabla, pongo mi cero en mi marca, acomodo el final, pongo mis dedos y sostengo la placa y luego vuelvo aquí, uso mis dedos como guía, perfecto, pongamos este panel primero, hora de ir con la última pared en su lugar, eso no se irá, aquí vamos, un tornillo más, solo para que esta cosa no se caiga, amo como eso pone todo bien apretado y unido, listo, ok, ha sido un día ocupado, pero tenemos nuestras paredes levantadas, solo tendremos que dejar esto enderezado, dejarlo adherido al concreto y luego mañana nos preocuparemos por el techo porque se ve como si fuera a llover, típico, cuando ordenas materiales, conseguimos suficiente, las dimensiones aquí son siete pies y medio de profundidad y diez pies al frente y había apenas suficiente de este material para terminar esto, excepto ese panel de allá que va a ser una puerta y me gustaría tenerlo todo en una pieza en vez de las sobrantes porque me gustaría tener integridad estructural para cualquier marco que use para esa puerta, debería haber dejado uno de los paneles de la parte de atrás para el final y luego pude haber añadido las piezas sobrantes ya que no es visible igualmente porque al frente estoy pensando con mi cabeza, solo usaré las sobrantes al frente pero como medimos desde el centro para tener toda la simetría perfecta, no quería tener estas líneas arruinadas así que eso me dejó en este apuro, solo un consejo para ustedes, es bueno tener este revestimiento puesto antes de levantar la pared pero si vas a estar haciendo este diseño exacto mantén al menos una lámina fuera de la pared para el área de la puerta y luego podrás usar tus sobrantes en tu pared de atrás solo un pequeño consejo para ustedes el suyo puede ser mejor que el mío ahora pueden empezar a ver cómo esto toma forma 8 pies en el frente 7 atrás esto representa nuestra estructura del techo vamos a ir con 2 por 4 de 10 pies con separación de 12 pulgadas eso transferirá más que suficiente carga para cada una de estas paredes y luego vamos a poder cubrir todo eso en madera siena tratada así que tendrá una estructura exterior de madera terminada en todo estilo nueva inglaterra acabados de 1 por 4 eso será increíble así que puedes ver cómo este diseño va a funcionar vamos a tener el techo extendiéndose como 4 pulgadas en ese costado y casi dos pies en el otro lado así tenemos una zona exterior cubierta pueden poner cosas afuera almacenamiento leña ese tipo de cosas de verdad me gusta como se está uniendo todo muy versátil muy rápido muy barato la última parte de la estructura de nuestro cobertizo es ponerlo recto y adherirlo al concreto y esto es muy importante hay muchas áreas alrededor del mundo donde se hay mucho viento así que no quieres solo asentar tu cobertizo en el suelo o ponerlo sobre un piso flotante si lo quieres poner sobre un deck flotante eso está bien pero revisa tus códigos de construcción nosotros realmente vamos conectarlo al concreto solo como protección extra para no tener daños por vientos y en realidad no es tan duro de hacer ya dejamos recta la loza solo ponemos esto aquí lo intentamos en ambas direcciones asegúrate un decente y regular ajuste preciso ya revisé todas las esquinas hice un par de movimientos ahora estamos listos para seguir vamos a tirar un par de opciones aquí que tenemos una por supuesto es el mismo sistema que usamos ocasiones una de ellas es solo un taladro percutor y un tornillo tapcon y la broca viene en el baquete con el tornillo phillips solo recuerda la razón por la que construimos nuestras paredes con las placas completamente en contacto a pesar de que tenemos puertas es porque después de sujetar todo al suelo cortaremos las placas esto ayudará a asegurarse que todo esté nivelado y vertical y recto antes de cortar agujeros para nuestras puertas así se instalan fácilmente no vayas a cometer ese error de novato y taladrar donde va a estar la puerta ve al poste siguiente al borde de la puerta y luego podemos taladrar este dual es maravilloso tiene un percutor de impacto en él y alta velocidad solo ponlo ahí hace un poco de ruido no temas usar tu protección auditiva aquí ahora notarás que la mejor forma de usar tornillos tapcon es aplicando presión e ir todo el camino hasta que esté completamente enterrado querrás el hueco tan grande como tu tornillo muy importante si comienzas a limpiar mientras vas en realidad harás el agujero demasiado grande porque todo esto está vibrando allá abajo y la punta acá hará un desastre en el agujero querrás forzar ese tornillo adentro si no lo fuerzas no se está agarrando y no hará el trabajo que quieres que haga la otra opción es un poco más divertida para todos los entusiastas de las pistolas es un martillo explosivo calibre 22 me gusta usar los número 4 solo porque dan un buen bam siendo de canadá no llegamos a utilizar muchos explosivos y ese tipo de cosas así que es divertido tener una excusa para usar este martillo ahora este es un disparador no el anticuado que tenías que pegarle con un martillo asegúrate antes de poner tu clavo de que no hay nada no hay carga explosiva en la cámara solo pones eso hasta la parte naranja porque estoy sosteniendo un clavo pon esa pequeña bala ahí adentro y antes de ir y enloquecerte querrás usar protección en los oídos es ruidoso esta es la primera vez que tengo la oportunidad de usar este nuevo juguete con el disparador siempre tuve uno semi automático o el de un solo disparo las indicaciones dicen que tiene y ale el gatillo eso fue fácil me imagino que tan ruidoso es sin la protección para los oídos eso es bastante ruidoso voy a usar la protección para los oídos amo este nuevo disparador quiero decir solo toma como 20 libras de presión para obtener que baje hasta el final de eso ese clavo está enterrado ahí realmente bien debo amar mi trabajo fuego en el agujero amo mi trabajo muy bien eso concluye todo con la construcción de los muros la próxima vez que nos veamos nos enfocaremos en construir nuestro sistema del techo será increíble no se necesita ninguna teja no hay láminas de metal lo van a mar gracias por acompañarnos en nuestro pequeño video de cómo construir nuestras paredes es importante saber cómo estructurar una buena estructura viene con un buen diseño y entender cómo todo encaja junto si tienen un simple diseño como este la estructura es fácil con suerte aprendieron eso y se sientan más confiados en sus proyectos de estructuras si tienen alguna pregunta sobre estructuras hazla en la sección de comentarios abajo respondo las preguntas estoy aquí para ayudar no olviden echarle una mirada a nuestra cuenta de instagram nos vemos pronto